Buenas noches con todos colegas. En esta ocasión les estoy presentando lo que es la las experiencias aprendizaje del área de ciencia y tecnología. Como bien claro lo estamos identificando y cada uno tiene lo que es su nombre. Como por ejemplo tenemos lo que es primero hasta quinto grado. A partir de ello también pues cada uno tiene por ejemplo lo que es su o sea lo que es su nombre. Por ejemplo acá tenemos la experiencia uno, dos, tres, hasta la octava ¿no? Acá en cada uno tiene lo que es por ejemplo lo que es su programación anual, su experiencia aprendizaje, sus sesiones, su instrumento de evaluación, viene también sus actividades y lo que es su sesiones de reforzamiento. También se comparte lo que es registros en el portafolio ¿no? ¿Cuánto le está valiendo todo esto lo que se está promocionando? O sea todo esto se está dando lo que digamos al cincuenta por ciento un cincuenta por ciento que nosotros hemos venido dejándolo ya. O sea ¿qué quiere decir? Que este cincuenta por ciento es lo único que ustedes van a cancelar ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan presentar por ejemplo para fin de año y también puedan digamos tener esta documentación para el próximo año que nosotros vamos a seguir trabajando. Claro que sí, vamos a tratar de innovar, vamos a tratar de diversificarlo para poder nosotros adecuar lo que es a nuestro trabajo que nosotros vamos a seguir ejerciendo lo que es la carrera magisterial ¿verdad? Ahora a partir de ello pues también les voy a presentar lo que es el tema de la programación ¿verdad? Entonces en esta ocasión pues voy a presentarlo. Por ejemplo acá tenemos la experiencia número uno, experiencia número dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y acá tenemos por ejemplo lo que es la planificación anual, la experiencia de aprendizaje, actividades, sesiones y sesiones de reforzamiento. Acá les doy lo que es un ejemplo de la programación anual por ejemplo. Miren, ahí está la descripción, viene lo que es caracterización del estudiante, caracterización del contexto, viene la calendarización. Por ejemplo, si el otro año ustedes lo van a necesitar esto nada más, acá solamente actualizamos lo que es digamos la calendarización ¿verdad? Y para ello también tenemos lo que es la organización de las experiencias de aprendizajes cada, por cada digamos periodo que es por cada bimestre ¿verdad? Que es bimestrales. A partir de ello también tenemos las tres competencias que se indaga, explica y diseña y competencias transversales del área como también enfoques transversales que se está trabajando. A partir de ello también tenemos lo que es la duración de la experiencia de aprendizaje que nosotros hemos venido aplicando. Acá hemos empezado con una evaluación diagnóstica ¿no? Hemos empezado también lo que es con por qué los virus no son seres vivos ¿no? Y cada quien hemos venido trabajando hasta lo que es la octava experiencia ¿verdad? Y acá nos indica semanas de gestión del 19 al 30 de diciembre ¿verdad? Esto viene lo que es las áreas vinculadas del área que nosotros estamos presentando. Viene lo que es recursos educativos, orientación para la evaluación y referencias bibliográficas ¿no? Y de esa manera pues también tenemos por ejemplo acá la experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje pertenece lo que es a la 8. ¿De qué grado? De primer grado ¿verdad? Acá está. Nosotros tenemos la ocasión de poder visualizarlo. Viene lo que es el título que es nuestros suelos se mueven. Por ejemplo acá si es de primer grado vamos a ver si es como se llama nuestro suelo se mueve ¿ven? Entonces ¿qué quiere decir? Que está vinculado ¿verdad? Bien y vamos a trabajar con indaga y explica el propósito, el reto, el producto y planteamiento de la situación significativa. A partir de ello pues tenemos por ejemplo los propósitos de aprendizaje. Por ejemplo hemos dicho que es la competencia indaga y la competencia explica ¿verdad? Cada quien tiene sus capacidades, sus criterios de evaluación, su propósito, sus actividades al desarrollar, su producto y sus instrumentos que se va a desarrollar ¿no? A partir de ello también tenemos lo que es recursos educativos, orientaciones de evaluación, referencias bibliográficas ¿verdad? También voy a presentar lo que es por ejemplo lo que es una sesión. Las rocas están en todos lados. Por ejemplo acá me indica ¿verdad? Ahora nosotros vamos a verificar si está dentro de nuestra experiencia de aprendizaje. Pues claro que sí. Las rocas están en todos lados. La actividad número 4 ¿verdad? En la 4 vamos a encontrar entonces acá que nos indica que es la número 4, la sesión número 4. Pero aquí es complementario ¿verdad? Que quiere decir que hay una sesión aparte para poder ejecutar y esto lo prosigue ¿verdad? Eso que quiere decir también que vamos a trabajar con la competencia explica y también tiene su evidencia, instrumento de evaluación, tiene sus criterios, propósitos, competencias transversales como también enfoques ¿verdad? Y acá viene lo que es lo más importante la secuencia didáctica en donde nosotros vamos a desarrollar esta esta sesión ¿no? Viene por ejemplo lo que es el inicio en donde nosotros ya sabemos que viene lo que es acá dentro del inicio pues están digamos procesos que nosotros podemos desarrollar con uno por ejemplo son la lo que es la motivación ¿no? viene lo que es lo que es la otras ocasiones más de desarrollo ¿no? Viene lo que es el desarrollo también también tienes procesos y el cierre ¿no? Acá viene lo que es lo más importante también lo que es digamos su instrumento que es una lista de cotejo y acá encontramos miren todo aquello está vinculado. Ahora sí vamos lo que es a una actividad también es la número cuatro y el complementario número uno lo que ya se ha presentado inmediatamente también está igual tiene lo que es la misma secuencia y viene lo que es su recurso el siglo de las rocas viene lo que es las preguntas de deductivas rocas y minerales ¿no? Y así mire todo tiene lo que es una relación metacognición y su evaluación cómo nosotros vamos a evaluar a nuestro estudiante cuando va desarrollando lo que es estas competencias. Esto todo se va a englobalizar y se envia por Google Drive enviándome lo que es su correo y todo se va a dejar lo que es a un 50 por ciento como ustedes están observando está en oferta a partir de ello también pues nosotros vemos que esta documentación pues realmente es necesario para nuestro trabajo. Si usted lo requiere voy a dejar un enlace en el lado de arriba ¿no? De nuestra página y ustedes van a tratar con se llama de de presionar en ese enlace y directamente van allí lo que es a mi WhatsApp a preguntar ¿no? A partir de ello pues también no se olviden de poner lo que es una manito en poder seguir y así puedan verificar y seguir observando lo que es el material que se va desarrollando o también que se va publicando. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos y entonces de esa manera yo me me estoy despidiendo. Muchas gracias colegas hasta pronto.